La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Son pescadores La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Sonidos de la Iglesia Sonidos de la Iglesia El proyecto es el parque eólico que pretenden hacer uno de los más grandes creo que de Latinoamérica Es un proyecto de 132 aerogeneradores De energía ¿Por qué lo quieren poner aquí? ¿Por qué no en otro lugar? Porque según los estudios que ellos tienen de potencial eólico En este lugar los aires son de arriba de excelente Quiere decir que van a producir energía los 365 días del año y es un filón de oro Del 2000 al 2004 el gobierno mexicano se dedica a promover el Istmo de Tehuantepec a nivel internacional Para ofertar la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Ofertándolo al mejor postor en este contexto del capitalismo global Y de los países pobres que están compitiendo por atraer capitales Los parques eólicos en el Istmo forman parte de un acuerdo económico internacional Llamado Plan Puebla-Panamá También conocido como el Proyecto Mesoamérica Se trata de un desarrollo industrial de una gran región que abarca desde el Estado de Puebla a Panamá Promueve la instalación de fábricas, maquilas, extracción de minerales, recursos energéticos Y la construcción de carreteras para el libre comercio Estas acciones causan el despojo y la explotación de las comunidades que viven en la región Sin aportar ningún beneficio verdadero Hoy se está usando la preocupación por el medio ambiente como oportunidad para hacer negocio Los gobiernos, bancos, empresas e inversionistas Promueven energía limpia o renovable Tecnología o economía verde y desarrollo sustentable Para obtener ganancias a cuesta del despojo y la destrucción Mareña Renovables es una empresa mexicana Como te mencioné, constituida para el desarrollo de este parque eólico Los inversionistas de Mareña Renovables son tres principalmente Es el Fondo Australiano Macquarie, es Mitsubishi y es PGM, que es el Fondo de Pensiones Holandeses Aparte de estos tres socios, hay un grupo de 15 bancos entre los que está el Banco Interamericano de Desarrollo La inversión total que están aportando es de 12 mil millones de pesos Lo que viene a ser un billón de dólares aproximadamente No hay absolutamente un solo capital mexicano al interior del consorcio Sino que es este grupo poderoso de inversionistas transnacionales los que conforman este consorcio Los parques eólicos acostumbran a ser sociedad con las comunidades Nosotros lo estamos haciendo también ¿Qué le queda a la región del Istmo? Pues una miseria, una migaja Que ellos intentan anunciarlo como muy platillo Que es el 1.4% supuestamente de la energía generada Además la costumbre aquí para los pescadores cuando se va a la pesca y busca un chalán Se va, pero el producto lo divide a la mitad Nada del fluido eléctrico le va a llegar a la comunidad La comunidad por el contrario Lo que tenemos es una problemática de pago de luz exagerado Hay personas muy humildes que el recibo les llega de 1.800, 1.500 pesos Pero bueno, el parque apenas está construyéndose Estamos en la etapa de construcción Eso significa que hasta ahora las comunidades han recibido el pago de reserva de la tierra Esto significa que se les paga por hectárea una cantidad anual En este caso son pagos anuales Que ellos aceptan Y cada vez que una comunidad acepta algo No lo acepta un particular de la comunidad Se acepta en una asamblea Que además es avalada por las autoridades agrarias Y donde siempre las decisiones se toman por mayoría consensuada de los asistentes En este caso de los comuneros de San Dionisio del Mar Pues lo que está sucediendo ahorita aquí El presidente está ahora sí poniendo en oferta Nuestro patrimonio que nos dejaron los antepasados Los abuelos que defendieron hace mucho tiempo Pero ahorita qué pasa El presidente lo está vendiendo Ya estaba firmado el contrato Cuando él dio a conocer a las personas Pero ya firmó Pero ya estaba firmado el contrato Pues la gente no estuvo de acuerdo En ese momento gritaron ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Hay evidencia! Dicen los compañeros Pues vamos compañero Vamos a tomar el palacio para que se haga justicia Ahí empezó el movimiento Y nosotros como autoridades de la comunidad Si necesitamos el desarrollo de nuestro pueblo Por lo tal Y le vuelvo a mencionar Que tuve que firmar El permiso de uso de suelo Porque las autoridades ya habían firmado el convenio Y el Estado también El gobierno federal El gobierno estatal Pues yo como gobierno municipal También lo tuve que hacer Al que ha firmado es San Dionisio del Mar Pero también nos involucra Al momento de que ellos firmen Ese territorio Ahí nos corresponde a nosotros como pescadores Yo también soy pescador Nada más el grupo de aquí de la comunidad Empezaron a buscar aliados de otros pueblos Y ahí es donde nosotros No estamos de acuerdo ¿Por qué van a buscar aliados de otros pueblos? Si usiéramos uso de lo que dice Zapata Zapata vive Si hubiéramos uso de ese lema De la tierra de quien la trabaja Nosotros los de Álvaro Arrón tendríamos O tenemos más derechos sobre esas tierras ¿Por qué? Porque gente de Álvaro Arrón pescan ahí diariamente Es lógico que San Dionisio del Mar La mayoría Están de acuerdo Que el proyecto ególico se dé En la isla Santa Teresa En todos los periódicos Están saliendo de que Están saliendo de que Yo soy el único que está peleando contra la empresa Que nadie de los demás Son de San Dionisio Solamente yo soy de San Dionisio Saben que no somos ocho No somos diez No somos veinte Somos más de dos mil gente que estamos En resistencia en San Dionisio Es el pueblo lo que está luchando Estamos solidarizados Con todos nuestros hermanos Guaves Los hermanos Zapotecas Álvaro Oregón Más de San Dionisio La radio está Está avisando a la gente Para que se reúnen acá Aquí donde estamos Reunidos siempre En punto de reuniones En Oaxaca Las comunidades indígenas Han venido ejerciendo Desde hace muchos siglos Su propia forma de gobierno Conocida como usos y costumbres Forma que valora Su propio territorio La espiritualidad El trabajo colectivo Y la asamblea comunitaria Donde se elige por consenso Al presidente municipal Y los cargos comunitarios En muchas comunidades Donde han llegado Los partidos políticos Esto se ha perdido Ellos corrompen Y dividen a la asamblea La lucha organizada En contra del proyecto eólico Asume las formas De usos y costumbres Donde todas las decisiones Se toman en asamblea Esta experiencia Los ha llevado A valorar el sistema Tradicional de gobierno Porque defiende sus derechos Y los representa Compañero Habla de por medio Millet Y por medio Millet Y por medio Ningún tipo De negociación Con ninguna persona Compañero No hay negocio No hay comerciante Y cosas Compañero Es la asamblea Compañero Aquí no hay líderes Aquí no hay partidos Políticos Aquí no hay colores Aquí la lucha La defensa Es por la tierra Por nuestro mar Por nuestro alimento Esta región Es una región Marina prioritaria Para el país Y no la están considerando Entonces En ese sentido Creo que faltan hacer Más estudios Para ver Cuáles serían Los efectos Sobre todo De la gran cantidad Estamos hablando Quizás De más de 100 Especies diferentes De organismos marinos Que están relacionados A las lagunas Más todos Los organismos terrestres Que serían Las aves Que serían Los murciélagos Y la vegetación misma Que no se está considerando La vegetación de duna Que es muy importante En estos lugares Anidan muchísimas aves Marinas En particular Esta laguna costera Está situada En lo que se conoce En el corredor Mesoamericano Entonces muchas aves Migratorias Pasan necesariamente Por este lugar Aves endémicas Todos los endémicos Están en peligro ¿Por qué? Porque esos aerogeneradores Son como cuchillas Que van a acabar Con la vida de ellos Y que están acabando Con el hábitat De todas estas Especies De fauna Estas hélices Requieren De un lubricante Y este lubricante A la hora de estar girando Se dispersa En el medio ambiente Y eso tampoco No lo están considerando Con el ruido De la maquinaria O sea Se van a alejar También Los cardúmenes De peces Los camarones Por un lado Pero también Al sacarse Este sedimento O sea Los sedimentos Como no especifican Hacia dónde Los van a dar Y eso no hace Una cantidad Son toneladas De material Que se va a extraer El movimiento Que haces Si el pescado Te mira O el sonido Si patrías la tierra Si estás en la lancha El pescado Huye Huye Ahora El zumbido De De Los motores De la maquinaria Del equipo La luz Que va a dar Se van a migrar Los pescados Los camarones Era muy importante Entender Cómo es que Los aerogeneradores Ni la construcción Del parque Iba a afectar De ninguna manera A las comunidades De pescadores Y sobre todo A su producción Han recibido Miles de pesos Para que Cientos de miles De pesos Para que digan Que el parque eólico Es beneficioso Y que no va Significar Algún deterioro En los recursos naturales Eso lo decimos Con mucha puntualidad Sin temor a nada El gobierno El gobierno Y la empresa Mareña Renovable Les ha pagado Para que digan Lo que hayan dicho Nosotros Conocemos más Que ellos Sin haber ido A la universidad Que hayan ido Porque por más Que sean estudiosos Nosotros nacimos Del mar Por eso lo sabemos No, de ninguna manera Es energía verde O sea Estamos dañando Un ecosistema Entonces no es Energía verde Y además Por las cantidades Tampoco podría Considerarse Es intensivo Es un uso Intensivo Finalmente Entonces No es una Energía verde El capitalismo Ha usado El discurso Del cambio climático Para justificar La creación De un nuevo mercado El comercio De los bonos De carbono Un mercado Que ahora Vale más De 100 mil Millones de dólares No hay duda Que tenemos Que reducir La cantidad De carbono En la atmósfera Para evitar Un grave Desastre ecológico El problema Es que la mayoría De la economía global Depende del petróleo Las empresas Que producen Todas las cosas Desechables Los barcos Y camiones Que las transportan En todo el mundo Los carros Los edificios Todo Usa petróleo Y genera Grandes cantidades De dióxido de carbono El protocolo De Kioto Impone Límites De emisiones De carbono A los gobiernos Firmantes Pero esto No significa Que las empresas Estén obligadas A contaminar Menos Al contrario Las empresas Pueden contaminar Más de lo permitido A condición De obtener Permisos Llamados Bonos De carbono Estos bonos Se consiguen De tres formas Invirtiendo En proyectos De energía Supuestamente Verde Invirtiendo En áreas Naturales Protegidas O comprándolos En el mercado El impacto De los proyectos Se mide En toneladas De oxígeno Y por cada tonelada Se entrega Un bono Para contaminar Una tonelada De dióxido De carbono Las empresas Que obtienen Bonos Pueden venderlos A otras empresas Aquí empieza La especulación Sobre el oxígeno Sin que las empresas Dejen de contaminar En el caso De la barra Santa Teresa Así como La comunidad De Santa María Del Mar Los fuertes Vientos Son el aliento De la madre Tierra Que dan vida A todo un ecosistema Y a pueblos Enteros De pescadores Mareña Renovables Quiere pasar Estos vientos Por 132 Aerogeneradores Que los convertirían En 396 Megawatts De energía Equivalente Al suministro Anual De 500 mil Hogares Con luz Eléctrica Esta gran cantidad De electricidad Servirá principalmente Para alimentar A empresas Extranjeras Y nacionales Quienes buscan Etiquetar su energía Como verde Y así Limpiar su imagen Este es el caso Del grupo FEMSA Según las medidas Internacionales Toda la energía Producida Por el campo Eólico De Mareña Renovables Generaría Un ahorro De 879 mil Toneladas De dióxido De carbono Por año Generando La misma cantidad Anual De bonos De carbono Para las empresas Inversoras Los bonos De carbono Les permite Contaminar La misma cantidad De dióxido De carbono Por arriba De sus límites O bien Vender sus bonos A otras empresas Aquí vivimos Más de miles Pescadores Que estamos Trabajando Aquí en la mar Por decir Ese es el banco De nosotros Si no vamos No ganamos Todos somos Pescadores Aquí Este es la mar Santa Teresa Este es donde Trabajan los pescadores Solamente el mar Eso es lo que da La vida a la gente Solamente el mar Es la empresa De nosotros Solamente el mar Es la madre De nosotros Es una amenaza Para nuestros lugares Nuestro lugar sagrado Porque para nosotros Es muy importante Que nadie puede entrar ahí Y que debe estar Como está Tiene que ser respetado Tanto nosotros mismos Tenemos que respetar Y tanta la gente De afuera Tiene que respetar Estamos viviendo Para nosotros Feliz vivimos Porque tenemos Nuestro mar Todo tranquilo Somos libres Los de Colonia Álvaro Obregón Los pescadores De Juchitán Los pescadores De Unión Los pescadores De San Dionisio Los pescadores De San Mateo Toda la vuelta De este mar Hay un pueblo Y todo ese pueblo Pertenece A la mar Santa Teresa Parece que es lejos Pero cuando ya estamos En el mar Somos uno Nada más Somos hermanos Somos vecinos Somos Parece que somos De un solo pueblo Cuando nos llegamos Al mar En el caso De cuando estás Confundiendo Y producto De la construcción Estás En relación Con comunidades Indígenas Es muy importante Respetar La estructura De la comunidad Para no crear Fricciones Y para no crear Rupturas Entre ellos Que pueden Cargar Generaciones En subsanarse En subsanarse Tranquilos 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 Señores Tranquilos 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 Con la presencia de las empresas, sobre todo de Mareñas Renovables, aparece otro conflicto, que es el conflicto de la división de las comunidades, el conflicto de la corrupción. Esto lo quiero dejar muy claro, el asunto de la corrupción lo metió de fondo Mareñas Renovables, porque Mareñas Renovables empezó a regalar, a distribuir millones de pesos a los comisariados ejidales, a los presidentes ejidales, a los presidentes municipales y líderes de partidos políticos y de organizaciones allá en la región del Istmo. Ya el pueblo empieza a recibir los beneficios, los frutos del proyecto Eólico Mareñas Renovables. Por lo que ahí dicen es que le han dado algunas cosas, le han dado una lancha, una camioneta, y entonces ese ha sido el precio. Y eso es una de las prácticas de la empresa. Ellos actúan de esa manera para poder comprar, dividir a las comunidades. Entonces es algo que ellos están haciendo aún ahorita, en este momento. Y lo peor de todo es que nuestra gente lo permite. O sea, no hay conciencia. No hay conciencia. Nuestra gente por mil pesos, o sea, por mil pesos se va de la lucha. Por cien pesos, es una lástima. La verdad es una lástima. Me da mucha pena, pero así es. O sea, a lo mejor es mucha la necesidad de mi gente. Por eso no, a veces no le echo la culpa. Porque mi gente tal vez tiene mucha hambre. A lo mejor mi gente tiene necesidades. Y por cien pesos son capaces de venderse. Pero también hay gente que yo he visto que viene aquí tal vez harapiento. Tal vez sin nada que comer, pero defendiendo su futuro de sus hijos. Defendiendo el futuro de su gente. Las amenazas empiezan cuando la caravana que lleva Víveres el 10 de octubre nuevamente a San Dionisio nos detienen. Y en esa ocasión al compañero Isaúl Zelaya lo intentan quemar. Han intentado seguramente matarme, porque esa fue la intención. Un grupo de golpeadores encabezados por Jorge Castellanos Pinos y también Ernesto Juárez, que son los operadores de Mareña Renovable, que con un grupo de gente nos rociaron gasolina e intentaron incendiarnos. Porque creen ellos que es su arma que más les ha funcionado. Traer gente armada, traer gente golpeadora. ¿Esta gente quiénes son? Chuy. Chuy. ¿Esa gente quiénes son? ¿Esa gente quiénes son? Nos están rodeando. Sí, porque de hecho a nosotros nos persiguen luego así motos que a veces dicen que son... Mira, por ejemplo, ese trae una bolsita. Luego traen una bolsita y dicen que son gente armada. Entonces por eso pregunto ahorita, porque luego pues sí hay temor. Y dicen a la cara de uno, luego me vienen y dicen que tu hijo va a primerito, lo van a colgar, que primerito lo van a quemar, que por eso estoy muy preocupada ahorita. ¿Qué? 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 Tuvimos un enfrentamiento con la policía estatal Llegaron con lujo de fuerza a desalojarnos aquí Vinieron para agarrar, no vinieron, vinieron para golpear Porque ellos vinieron corriendo Más luchan las mujeres que los hombres Porque las mujeres que caminan por delante Los hombres se quedan para atrás Ellos no van a tocar a las mujeres Pero nosotros les vamos a dar su merecido Porque vienen a entrar acá Para que ellos se posicionaran de este lugar estratégico Ya estando la policía estatal estacionada en este lugar Permitieran el libre acceso a la empresa Está la estrategia que lanza Mareñas Renovables En el sentido que amenaza al propio gobierno Que tienen que obligar a Gabino Cue Montiagudo A que intervenga de manera militarizada Para que pudieran pasar sobre Álvaro Bergón y San Dionisio del Mar Nosotros como gente del pueblo Hacemos responsables de todo esto a los gobiernos Tanto el federal, al estatal y al municipal Que los que nos deberían de defender como autoridades Nos están discriminando en todas formas En todas formas, nos quieren desaparecer Nos intimida, nos amenaza Que el mismo Gabino Cue ¿Cómo vamos a quedar? ¿De qué comida vamos a vivir? ¿Qué peña Nieto no piensan? Él manda a México, él no tiene por qué mandar aquí Ya no tenemos compromiso con ellos Si entran ellos Entonces nosotros tenemos que Que defendernos Porque no hay otra cosa Si es posible hasta morirlo Porque aquí, ¿por qué? Como le vuelvo a repetir Mejor, prefiero morir Parado, no de rodilla a los cabrones ¿Qué herencia le voy a dejar a mis hijos? Una comunidad ingobernable Nuestra tierra, nuestro mar contaminada Porque yo estoy luchando por mi tierra Por mi pueblo, por mi mar más que nada Y yo, ¿qué va a pasar? Mañana ha pasado, yo ya estoy grande Yo de una noche a la mañana me puedo morir ¿Pero qué va a pasar con mis nietos? ¿Qué va a pasar con ellos? Ya no va a haber un pescado Ya no va a haber nada Aquella vida, lo que teníamos Ya no existe Ya no va a existir A lo mejor las armas El poder El dinero A lo mejor va a poder más que nuestra dignidad Si ellos logran Va a ser a base de golpes De derramamiento de sangre De mucho terror en la población Yo creo que así sí lo van a penetrar Lo van a lograr meter No me engañes de espalda No mientas en tu discurso No compres al gobierno No digas que esto es tuyo Fuera, 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 fuera No vamos a morir por tu insaciable codicia Soy semilla floreciendo cada día Caminante sin miedo Una estrella me guía desde el cielo Una gota de sol, una luna escondida Canto por una ley que respete tierra y vida Una gota de sol, una luna escondida Canto por una ley que respete tierra y vida Canto por una ley que respete tierra y vida Canto por una ley que respete tierra y vida Canto por una ley que respete tierra y vida Canto por una ley que respete tierra y vida Canto por una ley que respete tierra y vida Canto por una ley que respete tierra y vida Canto por una ley que respete tierra y vida Canto por una ley que respete tierra y vida Canto por una ley que respete tierra y vida Canto por una ley que respete tierra y vida Canto por una ley que respete tierra y vida Canto por una ley que respete tierra y vida Canto por una ley que respete tierra y vida Gracias por ver el video.